El Tampa Bay Derby de el 2024. Esperamos por el número 5, Domestic Product. Ya lo hace y ahora va a buscar colocación el 10.30. A veces entre este tendremos la celebración del evento. Tampa Bay, 50 puntos a repartir en Ruta al Kentucky Derby a través de Daily Racing Forum en español. La Casa de los Hípicos de habla hispana a través del Racetrack Network y a través de nuestro canal de YouTube. Todos los supuestos se fueron los 10 participantes del Tampa Bay. David, es no more time el que trata de buscar la delantera. Sin embargo, good money. Fuerza el tren de carrera. Es good money el que viene a dominar la competencia. En el segundo lugar se acomoda por dentro de Everdoet. Tercero por fuera, no more time. Lo que estábamos comentando antes de la carrera que pensamos que este caballo iba a correr más relajado el día de hoy. Y ahí lo tienen en el segundo lugar. No more time. Tercero corre Everdoet. El cuarto está avanzando por fuera. Gran Mother First. En el quinto, veamos entre ejemplares a Domestic Product. Solamente tres cuerpos de la punta. Luego corre Harten por dentro con la gorra roja. Por fuera trata de acercarse al tordillo Crazy Mason. Luego está Katira Vizcaya. Penúltimo Sturdy. En el último lugar, el número tres Giver. Give Me Liberty. Paso completamente falso de competencia. 25-1. Los primeros 400 metros con el cuatro. Good money. Asediado ahora por fuera por el ejemplar. No more time. No more time. Empieza a presionar desde el segundo con Castellano. En el tercero Everdoet. En el cuarto lugar está el ejemplar Gran Mother First. Entre ejemplares, Domestic Product. Empieza a acercarse. Corre solamente dos cuerpos de la delantera, pero tendrá que conseguir espacio. Por fuera se mueve temprano Crazy Mason. Con esa gorra rosada, mientras que entre ejemplares trata de acercarse también Katira Vizcaya. Domina la competencia. Good money. Se movió Castellano con el ejemplar No more time. No more time. Ven a confrontar a Good money y pone el pescuezo al frente. No more time. Gran Mother First. Le piden el resto en el tercero. En el cuarto lugar, Domestic Product. Esperando el espacio. Y estos tres parecen venir a decidir. El Tampa Bay Derby del 2024. Todavía domina la competencia. Good money. Insiste. No more time por fuera. Atropella a Domestic Product. Gran Mother First. Haciendo gran carrera por fuera. También se mantiene en la lucha. No more time. Good money. Domestic Product. Los iguala. Se mantiene el ejemplar. Dominó Domestic Product. Domestic Product. Nos parece que dominó en plena sentencia. Bajó en plena sentencia. Creo que lo liquidó en la meta. El ejemplar No more time. Tercero. Gran Mother First. Cuarto. Se mantuvo el ejemplar. Good money. Tremendo final. Este del Tampa Bay Derby. Que sin apuestas. Todavía nos trajo un emocionante final. Donde. La ventaja es mínima. Nos parece que bajó la cabeza. Y ahí está la repetición. Parece haber conseguido la victoria. Domestic Product. Sobre No more time. Tercero. Gran Mother First. Del primero al cuarto. Solamente medio cuerpo. En tiempo de 1.45. 47. Para la instancia de 1.700. metros. De más.